Música Es incalculable la cantidad de... Cómo se hizo conocer el bar por el cuarteto, ¿viste? Música Música El teléfono fue protagonista del bar, de los cuartetos, mejor dicho. Porque todos llamaban el número ese. Marte era un infierno como sonaba el teléfono cada cinco minutos, que llamaban a uno, que llamaban al otro. Lo usaban de oficina para organizar todo. Y se encontraban acá para charlar, tomar café, a la mañana, a la noche. Música Música Carlitos acá, antes venía más seguido. Y otro que también venía era Carlitos Roland, el pato Lugón de Chévere. Después venía Chula. Todos venían acá. La canción es realmente lo que hizo Aldo fue algo maravilloso, ¿viste? Porque la realidad, lo que fue el bar es esa canción, es tal cual. Música Música